Con el fin de informar a la comunidad jurídica sobre el nuevo Código de Procedimientos Penales, estará este jueves por la tarde Max Gutiérrez Cohen. La visita del presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Max Gutiérrez Cohen, él viene a dar una conferencia, ahora sí cabe aquí el concepto magistral, porque nos va a hablar del Poder Judicial ante la implementación de la reforma constitucional, que esto se refiere fundamentalmente a los juicios orales. Los que son los mayores involucrados en este tema son precisamente los jueces, y quien nos va a hablar es el jefe de ellos. Entonces es una conferencia dirigida a toda la comunidad, porque son los principales involucrados. El nuevo código se aplica en varios estados de la República, y en Sonora se hacen las pertinentes actualizaciones que incluyen los tan polémicos juicios orales. Viene una implementación en todo el país, no únicamente en Sonora, en lo que se refiere a la materia penal. Y en Sonora ahorita está discutiéndose en el Congreso del Estado un nuevo código de procedimientos penales. Y ese nuevo código de procedimientos penales precisamente lo propuso el Poder Judicial. Entonces él va a platicarnos seguramente cómo están viendo ellos esta implementación, esta implementación, porque implica infraestructura, implica capacitación de personal, o sea, implican muchos aspectos que desde luego van a repercutir en el ámbito económico. La visita del presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado es de suma importancia para los juristas de la ciudad, pero la comunidad también debe poner especial interés, ya que finalmente el código se aplicará a todos por igual, tanto en delitos federales como del fuero común. Pero esto en lo particular yo creo que es algo que requiere un mayor, ahora sí, aterrizamiento, o sea, ponerlo a la gente, que la gente entienda que los juicios olares no son como las películas gringas que nos pasan todos los días en los canales, ¿no? Yo creo que eso es allá, son jurados, son otro tipo de cosas. Ahí no, es un juez donde se va a desarrollar todo un procedimiento directamente ante un juez. Claro que sí es importante que lo conozca, van a ser audiencias públicas. Creo que de pronto vamos a encontrarnos con una nueva cultura distinta a la que no estamos hechos, pues tenemos que acostumbrarnos y formarnos de entrada los abogados y los estudiantes del derecho por la comunidad en sí, que es a quien va a ser juzgada. Con imágenes de Francisco Villa para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.